A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de afrí, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mis respetos señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchador incansable A ti mi amiga constante todas las horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre mi poca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga carriota Su nombre es mi madre